Ok, bueno, entonces lo que te estaba diciendo, te estaba diciendo algo muy importante. Quiero decirte que esta mañana me desperté y le dije a Dios que me perdonara por todos mis pecados que he cometido. Y hablé también con el dueño de Disney y también me dijo que estaba escuchando mis plegarias y que estaba pensando muy detenidamente lo que está pasando alrededor de los Estados Unidos y que está tratando de tomar decisiones muy delicadas. Bueno, lo que te estaba diciendo yo entonces en esta situación es que vamos a trabajar con nuestra segunda muñeca de presentación, nuestro segundo maniquí. Este es nuestro segundo maniquí, vamos a sacarlo de aquí. Entonces, esta es nuestra segunda muñeca de presentación, esta se llama Débora, este nuestra otra modelo se llamaba Débora y tenemos también a Ginger que está ahorita guardada para que podamos practicar más adelante. Entonces voy a poner esto aquí y de esta manera vamos a poner esta partecita de la pieza del rompecabezas para el día de hoy en... ¿Se lo alcanza a mirar? A ver, vamos a mirar aquí, se lo alcanza a mirar. Ahí, la vamos a poner aquí, ¿verdad? Así. La vamos a poner aquí. ¿Se lo alcanza a mirar? Ok, listo. Bueno, entonces, este... Entonces, lo que te estaba diciendo, ¿verdad? Es que íbamos a poner el siguiente, este procedimiento. ¿Qué vamos a hacer? El siguiente procedimiento, que es instalar unas pestañas. ¿Sabes lo que son las pestañas? Son eyelashes en inglés, se llaman eyelashes. Y aquí están. Estos son LA Colors, Drama Lash, Eyelashes, False Eyelashes. Significa con detenido, punto final y punto de comienzo, que eres una falsa, ¿verdad? Porque utilizas pestañas falsas. Entonces, ¿es lo que quiere decir? No, eso no es lo que quiere decir. No, eso no es lo que quiere decir. No, eso no es lo que te quiere decir mi alter ego. Mi alter ego, lo que te quiere decir, que eres muy hermosa. Y que, por favor, no vayas a utilizar el nombre de Débora, ni de Débora, ni de Ginger en tus nicknames, ni en tus correos electrónicos. Porque tienen un karma. Y si los utilizas, probablemente se te aparezca el fantasma de Débora. Este, vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. A ver... Vamos a poner este... Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Oh, bueno, entonces te dije que aquí estaba, ¿verdad? Entonces, aquí adentro... Aquí adentro está... Está el... Está el pegamento, mira. El pegamento que es el pegamento especial. Y aquí están las instrucciones también. No me acaso a mirar, pero... Aquí están las instrucciones. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Mira lo que vamos a hacer. Estas pestañas las utilicé yo el día 4 de julio para celebrar el día 4 de julio. Y me la pasé súper genial. Y ya las utilicé. Entonces, las voy a volver a ocupar para ponérsela a mi maniquí. Que va a estar muy, pero muy hermosa para celebrar. Quizás, este, que ya regresamos a la escuela. Y que estamos nuevamente practicando. Este, como es un maniquí de plástico, voy a utilizar el... El pegamento para las uñas. Que son las uñas, este, de plástico también. Porque si utilizo el otro pegamento probablemente no vaya a funcionar. Entonces, vamos a utilizar este pegamento nada más para ver cómo se mira. Este, instalar las pestañas en nuestro... Este, nuestra muñeca de presentación. Voy a poner un poquito aquí, mire. Aquí voy a poner un poquito. Esto es así, bueno. Ya le pusimos el pegamento. Ya le puse el pegamento. Y ahora vamos a poner las pestañas. Y vamos a mirar. Vamos a mirar. Un momentito aquí que se... Que se, este, puso este. Y ahí quedó un poco chueca. Y ahí más o menos quedó. ¿Verdad? Quedó ahí. Y del otro lado le vamos a poner la otra. ¿Verdad? Y entonces ya con este pegamento le va a quedar bien. Lo que te están diciendo, este, los angelitos que están ahorita aquí a un lado mío. Es que por favor no vayas a utilizar este pegamento para pegar tus propias pestañas en tu párpado. Porque si utilizas este pegamento probablemente te cause irritación en los ojos. Y si te causa irritación en los ojos, hasta puedas perder quizás la vista. O tengas este problemas de ceguera. O quizás, este, no tengas la oportunidad de, este, celebrar el día de Navidad o de Año Nuevo. Porque, este, no te acordaste que no puedes utilizar este pegamento para pegar tus propias pestañas en los párpados. ¿Verdad? Porque este pegamento es solamente para las uñas. No para las pestañas. ¿Sabes qué es que le hubieras puesto al revés? Para que te quede bien. ¿Que me quedara al revés? No, pero me va a quedar así. Mira cómo me va a quedar. Mira que no te queda eso. Así no es. Espera. Es del otro lado. Es, vamos a poner este lado. Y ahí lo tienes. Ay, ¿cómo quedó? Quedó bien. Quedó perfecto. Mira cómo quedó de hermosa. Ahorita lo vamos a pegar bien. Espérame. Ahorita voy a pegar bien mis pestañitas. Y van a quedar muy bonitas. Y de esta manera, pues, ella va a salir a pasear con su novio. Se van a ir a tomar, este, una nieve. Van a ir a tomar un, este, un frappuccino. O un, este, café helado o algo así. Entonces, vamos a hacer esto aquí. Más o menos ahí quedó nuestra presentación. Ahí lo tienes. Quedó muy, pero muy hermosa. Ahorita voy a traer un cepillito para peinarle bien. Porque no tengo aquí... ¿Dónde lo puse? Creo que lo había puesto aquí. Espera que te diga dónde está. Oh, espera. ¿Qué tengo aquí? Uh, tengo unos audífonos. Este, vamos a ver si tengo acá de este lado. ¿No? Ahorita voy a buscar, este, un rimel para poder, este, peinarle las pestañas. Ahorita que se seque el pegamento. Pero más o menos así quedaron. Mira qué hermosa. Te dije que estas pestañas me las puse el día del 4 de julio, ¿verdad? Creo que tengo un video cuando estaba, este, celebrando el 4 de julio. Y, este, me la pasé súper bien. Y conocí personas nuevas. Y tomé, este, un Bloody Mary también. Tomamos Bloody Mary en el restaurante, en la pizzería que fui a visitar. Está muy bonito. Pues ahí lo tienes. Aquí tienes. Ella es Débora. Y ella es, este, Débora. 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 Y, y yo, pues yo soy Nina. Nina Dubray. Y es un placer saludarte. Ese es uno de mis nicknames. Y esta es mi presentación para hoy. Y así que, échale ganas a tus clases. No te des por vencido. No te des por vencida. Acuérdate que lo más importante de esta oportunidad de, de estudio, de estar, este, a la vanguardia. De estar practicando lo que es la cosmetología. Lo más importante, lo más importante es, ¿cuál es? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que tienes un campo de posibilidades. Tienes un campo de oportunidades de hacer muchísimas otras cosas aparte de esto. Y, y de conocer gente súper, súper interesante en tu trayectoria y en tu, este, caminar en tu carrera profesional. Así que échale muchas ganas, mucha suerte. Esto es 24 Night and Day Her Salon and Spa. Mi nombre es Nina Dubray. Es un placer saludarte aquí en RadioNataliaTV.com.